Vicente, hasta pronto. Vamos a hacer un repaso por algunos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el Partido Popular de España. De acuerdo a las declaraciones de la portavoz de Estados Unidos, Irene Montero, estos son algunos casos ya sentenciados y otros aún en fase de investigación. Pero tienen un denominador común. El PP se ha visto implicado en todos ellos. Caso Gürtel es el mayor caso de corrupción del PP. Caso Púnica, Caso Leso, Caso Nos, Caso Bárcenas, Caso Baltar. Estos son algunos casos de los 60 casos que forman parte de la lista que afecta al partido del gobierno español.